A todos los hermanos en Colombia, a mí realmente no me gusta recibir estas visiones y no me gusta recibir estas comunicaciones, estos mensajes, pero es mi responsabilidad y mi obligación tener que transmitirlo. Recuerden que todo lo que muestran a una persona son advertencias, el Señor lo que está diciendo son advertencias, no son hechos, advertencias, advertencias. Y Él lo muestra, así sea difícil estas visiones, tanto para mí recibirlas como para usted escucharlas, Él lo muestra para que su pueblo se ponga a orar. Y en la oración de su pueblo se levanta esa cortina de fuego, porque las tinieblas pueden entrar solamente si la cortina de fuego está debilitada o no está. Entonces, el Señor está mostrando que es posible que haya un terremoto en Colombia entre los meses de julio y octubre. También está mostrando que los hijos de las tinieblas, el diablo mismo, los esclavos de las tinieblas, el diablo mismo quiere enfrentar a diferentes naciones, estados, está furioso, porque sabe que se le acabó el tiempo. Entonces, el diablo prefiere destruir el mundo, si no lo obtiene, prefiere destruir el mundo. Entonces, quiere hacer una guerra, donde el foco, donde como el detonador sería Venezuela, donde quieren implicar a Colombia. Y ahí sería como la mecha que encendería una guerra, un enfrentamiento entre potencias mundiales. De una vez les digo que la desbastación sería absoluta, absoluta. Ningún país quedaría libre de una desbastación absoluta. La visión fue horrible, no había agua, todo el mundo corría de aquí para allá, gritos, lloros, angustia, no había alimentos, se empezaban a matar unos a los otros, agresiones. Los países se desbaratarían porque en una guerra, incluso toda la organización de un país, lo que es su policía, que está ahí para protegerlos, los ejércitos que están para proteger el país, como cada uno iría a la supervivencia, pues ya nadie habría ahí para protegerlo, porque el país se rompería, todas las instituciones se romperían, todo se quebrajaría. Así que, es el momento de que ustedes apoyen a su presidente. Yo vi como el presidente Duque entregó a Colombia a la Virgen de Chinquín Guirá. Y también vi como personas del mismo gobierno y gente que son hasta catedráticos, se burlaban, le tiraban piedra. Y esto enoja a Dios. Todas estas actitudes ateas ha enojado al padre. Todo lo que está pasando ha enojado al padre. Todo estos desorden en el mundo, secuestros, torturas, guerras, robos, corrupción, venta de drogas, venta de armas. El padre está muy enojado porque las gaciones se están prestando para hacer ese tal nuevo orden mundial. Y el padre está muy enojado. Y no lo va a permitir. O el hombre se dispone a parar esto. Los hombres se disponen a parar esta locura porque el Señor no va a entregar el mundo a psicópatas. No lo va a hacer. O los seres humanos se disponen a parar esto. O vendrá un gran castigo. Yo les invito a los colombianos a que apoyen a su presidente en las oraciones. Que se pongan a orar. La Virgen me ha dado la orden para que unja ciertos objetos. A mí me hacía la pregunta que cuál es la diferencia entre un objeto bendecido y un objeto ungido. Un objeto bendecido, pues, es un objeto bendecido. La unción es otra cosa. La unción es una persona a quien le han concedido la presencia del Espíritu Santo constantemente. Y le dan, y esa persona, si le dicen que tiene que hacerle, lo hace. Porque hay personas muy poquitas en el mundo que tienen la unción, pero no le han dado la orden de hacerlo. En mi caso, sí. Es que unja las cinco cosas. Las cinco cosas que tengo que ungir. Y las cinco cosas que tengo que ungir son El Santo Rosario, El Escapulario, Las Velas Blancas, La Cruz de San Benito Y la Medalla de San Benito. De ahí para allá, Se puede entregar más cosas, Todas ungidas. Ya sea cuadras, ya sea almanaques, ya sea libros. Todo ungido. Porque todo lo que sale de casa de oración va ungido. Ungido quiere decir que la presencia del Espíritu Santo, Yo la entrego. Así como la Virgen me dijo que lo hiciera, Yo la entrego. La Virgen me puso una medalla Y ella me dijo que llevara las cosas allí Y entregar a la unción. Y esto es lo que vamos a hacer. Después de la, De esta cuarentena, Pídanlo. Y la presencia del Espíritu Santo irá en esas cosas ungidas. También se ha dicho desde el reino de los cielos, Que toda persona que coja esas cosas ungidas por la Virgen Y las coja para el mal, Se ganará una maldición. Una maldición ella y su casa. Incluso ha dicho que todo el que coja esos elementos para el mal, Perderá su alma y su espíritu. O sea, Solamente puede usarse para el bien, Para la oración, Para la redención, Para la regeneración, Para la protección, Para la ayuda, Para el auxilio, Para la oración, Para cuando ores, Ores por tu nación, Por el mundo, Ores por la paz, La prosperidad, La vida, El amor, La paz, La hermandad entre los hombres, Los pueblos, La comprensión y el progreso de conciencia. Cosas que traigan bendición y bien al mundo. De lo contrario, La maldición es Que perderías tu alma y tu espíritu. No se pueden emplear para el mal. E irías al fuego eterno. Así que no es un juego. Entonces les pido, por favor, Que empiecen a orar por Colombia Y levantan esa cortina de fuego. Para los que no entiendan el santo rosario, Yo era una de las que no entendía nada de eso. Yo fui educada en un colegio católico, Pero cuando yo llegué a Alemania a estudiar, Pues todo era mente. Entonces uno ni entendía. Y después le lavaron a uno el cerebro, Detrás de todo eso están los que quieren organizar esa locura, Los que están organizando ese caos en el mundo. Ellos fueron los que pagaron grandes sumas de dinero Para desinformar a la gente. Y como ellos son los dueños del 96% del medio de comunicación, Meter en todos los medios de comunicación De que la virgen era una demonia. Y en las iglesias también ellos metieron Y hackearon las iglesias. Incluso ellos crearon algunas iglesias Y hackearon el evangelio. Porque ellos sabían que la virgen es La que le aplastará la cabeza al dragón. A la serpiente. Entonces, claro, necesitaban hackear Y por eso empezaron a trabajar ese como Veinte años, treinta años Que inició ese movimiento. Antes ese movimiento no existía. Pregúntale ustedes a sus papás O a sus abuelos. Y verán que eso no existía. Entonces les pido Que aquellos que todavía no entienden Que les han lavado el cerebro Que reflexionen y que estén Y que piensen las cosas. Porque esta fue una programación mental De las tantas programaciones mentales. Tienen que levantar una cortina de oro De una cortina de fuego Y eso lo hacen con la oración diaria. Y cada vez que hagan el Santo Rosario Lo hacen todos los días Y lean todos los días Biblia. Van a orar Para que no haya guerra Sino para que haya paz Para que su gobierno Sea un gobierno De paz Un gobierno próspero Dios quiere bendecir Colombia Dios quiere derramar la unción Del Espíritu Santo en Colombia Pero tienen que parar las armas Tienen que parar las armas Tienen que parar las armas Tienen que dejar esa sed de guerra Y esa sed de conflicto Tienen que aprender a perdonar Tienen que aprender a amar A los Estados Unidos A Rusia Tienen que aprender a amar Y tienen que aprender a perdonar Porque allá Hay personas y familias como usted Y es arriba Algunos psicópatas Que quieren destruir el mundo Que están siendo usados por el diablo Para destruir el mundo Pero también arriba Hay gente Tan Tan humana como usted y yo Llena de imperfecciones Como usted y yo Pero gente de muy buena voluntad Que está trabajando Para traer el reino de Jesucristo A la tierra También deben entender De manera profunda Qué es eso de Jesucristo Qué significa eso Son códigos Y tienen que empezar A entenderlo de una manera espiritual Si alguien le dice a usted Jesucristo no vino a la tierra Bueno, pues no vino a la tierra Y si vino Pues sí vino Porque sus creencias Son sus creencias a la final Usted tiene que empezar A entender eso De una manera espiritual Nosotros tenemos claro Nuestras creencias Pero esto ya tampoco ayuda de nada Es el Espíritu Santo Es la presencia Del reino de Dios En la tierra Lo que salvará la tierra Es la voluntad De un padre De un Dios del orden Lo que salvará la tierra De lo contrario Desde afuera Escúchenme Miran Desde afuera Están observando Esta tierra Como corrompida Desde afuera Están observando Esta tierra Como corrompida Y hay un Día señalado O la tierra se corrige O aquí va a suceder Algo terrible Entonces oren Para que todos Esos grupos armados El Señor Les liberte Sus mentes Les liberte Sus corazones Les liberte Sus almas Oren por ellos Porque a la final Son seres humanos Con familias Con hijos Y nosotros No debemos perder Ningún humano Aquí lo que se Tiene que acabar Son los adoradores Del diablo Y los sirvientes Del diablo Que incluso Son espíritus Que ni siquiera Son de este planeta Llegaron aquí Entonces hay que pedir Que el Señor Saque las tinieblas Que saque al maligno Y que saque a los sirvientes Del maligno De nuestro sistema Usted mismo Tiene que desconectarse De su software Y tiene que conectarse Al software del padre Del padre altísimo Tienen que empezar A trabajar Y a orar Porque si no Vendrá un gran castigo Para Colombia Y es un gran terremoto Que dejará Muchísima calamidad Es la hora De cambiar Es la hora De dejar tanta religión Y tantas tonterías Es la hora De despertar Es la hora De pedir Que te desconecten Del software Del engaño Y del mal Que te desconecten Del software Del engaño De las mentiras De las manipulaciones Mentales De los lavados Cerebrales De los hackeos Del sistema De los hackeos En las iglesias Que te liberten La mente Que liberten El corazón Que te liberten El alma Que te liberten El espíritu Que te liberten El cuerpo Desconéctate De su software Y es hora De que te conecten Al software Del padre altísimo Del padre De la vida Del padre De las luces De ahí María Juega un papel Muy importante Porque María Es la fuerza Del universo Es como una bola Blanca María La llaman María María Siempre Virgen Esas son Las apariciones Marianas Ya lo entenderán Más adelante Todavía los que no Han entendido Pero tienen que Pedir Desconéctame Del software De las tinieblas De los engaños De las mentiras De los lavados De cerebro De los programas De mecaulta Desconéctame De todo eso Y conéctame Señor A tu red A tu luz Al padre De las luces A mi creador Real Conéctame A ese software Y entonces Tendremos Una oportunidad Tienen que orar Tienen que orar Tienen que orar Los meses Serán entre julio Y octubre No sabemos Si es de este año 2020 O si es del 2021 Incluso Esas ganas De enfrentar Esas dos potencias Mundiales Entonces Hay que orar No bajen La guardia La guarda Y tienen que Ponerse El santo rosario Y el ungido A sus hijos Creyentes O no Congroyentes Que lleven Un santo rosario Y yo Les explicaré Por qué Qué significa Todo esto Pero necesito Que en este momento Oren 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 El presidente Donald Trump Es La mano De Dios En la tierra El señor Ya muchos años Antes de que Antes de las elecciones Ya mostraba Que el presidente Donald Trump Era un Era la mano De Dios En la tierra Para proteger Al mundo Oren por su protección Oren por su vida Y oren Para que Él también Se les sea revelada Toda la verdad Y todos los que Trabajan con él Porque hay cosas Que Muchísimas cosas Que solo serán Reveladas Desde arriba La Biblia La Biblia es algo Que tú lees Y cuando vuelves A leerla Las palabras Han cambiado El mensaje Es otro Es mucho más profundo Y si la lees Mil veces Cuando la vuelves A leer Mil y uno El mensaje Ha cambiado Eso se llama Megánica cuántica Cada vez Que lo observas Cambia Es algo Muy profundo Lo que está pasando En la tierra Pero intentaré Explicarlo En las próximas Conferencias Así que Os pido Por favor Oración Todos los días Y para Y Orad por vuestro Presidente Amad vuestro Presidente Los presidentes Actualmente Tienen las manos Amarradas Porque tienen Jefes arriba Y ellos también Tienen familias Y tienen Y temen por sus Familias Sus hijos Sus esposas Por eso hay que pedir La liberación De la humanidad Que nos Desconecten Que desconecten Nuestro planeta Del software Del mal Del software De las tinieblas Y que nos Conecten Al software Del padre Y las luces En el nombre De Jesús Amén